La idea era esta de cambiarle de forma simbólica hoy. El nombre a la calle Roca, por todo lo que significa tener una calle con este nombre, fundamentalmente para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, de esta parte del territorio que hoy es Argentina. Es uno que hoy es simbólico porque está avanzando en el Consejo Deliberante y está prácticamente en la etapa final y hay un consenso en los tres bloques del Consejo Deliberante de cambiarle el nombre a la calle. O sea, hemos avanzado hasta ahí, después de largos años de venir presentando propuestas. Quizás hay hoy un debate acerca de qué nombre ponerle. Y nosotros, después también de varias propuestas que hemos hecho a lo largo del tiempo, hemos recogido opiniones, hemos ido viendo y hemos propuesto para esta calle el nombre de alguien que, como todos los pueblos, como todos los loncos y los representantes de los pueblos indígenas, han quedado sometidos en el olvido como producto de la historia oficial, como la historia que nos han contado, donde los pueblos indígenas son olvidados y son sometidos a la negación. Y uno de ellos es el lonco Chanel. Chanel es uno de los habitantes originarios de acá, junto a muchos otros loncos que habitaron en estos espacios territoriales, que hoy es Viedma Patagones, abarcando hasta la desembocadura del río Colorado, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca, toda esa zona era ocupada por todas las comunidades que vivían en estos espacios territoriales, ya que esa era su forma, precisamente, de ocupación de los espacios territoriales. Muy buenas tardes, le estaba diciendo hermano y hermana, nuestro hermano Huinka, como decimos nosotros, también, también le estaba diciendo, estoy contenta, muy contenta, tengo mucha alegría de poder en este día tan especial para nosotros como indígenas, para valorar también y reconocer nosotros, nuestra tierra, y como decimos nuestras madriñuques, la chusquén, la tierra. Y no solo la tierra, sino el agua y todo lo que alcanzamos a ver, todo lo que podemos palpar. También estoy contenta por ver varios jóvenes, muchos jóvenes que lucharon a la par nuestra. Hoy me alegra porque muchos son mamás, hoy muchos son papás, y muchos que hoy pude ver abrazarlos, para echar mis brazos sobre estos jovencitos, estas jovencitas, que de muy niños, supieron andar con nosotros al pie del cañón, como decimos. Hoy nosotros la vida se lo va de las manos, y bueno, a través de la lucha dejamos nuestras vidas, dejamos nuestra salud, dejamos todo. Entonces lo que les quiero decir es que los jóvenes, hoy son jóvenes, luchen, defendiendo su propio derecho, y el derecho para sus hijos, y el derecho para su ascendencia. Bueno, acá necesitaban la opinión de un joven, y la verdad es que estaba consultando con los demás jóvenes, a ver qué era lo que podía decir, porque en realidad, después de que habla la abuela, mucho no se puede decir. Pero bueno, estábamos hablando, y algo que tenemos que reconocer es que la abuela recién mencionaba que los hijos de Hugo, los hijos de Francisco, ellos desde niños ya sabían sus raíces, y sus padres iban inculcándole la cultura, iban contándole de sus raíces, y sin embargo hay muchos jóvenes que hace muy poco nos reconocemos mapuche, porque no tuvimos esa oportunidad, porque en la escuela primaria nos enseñaban que una vez llegó el blanco y pobrecito, los indios salvajes no los dejaban, no querían compartir sus tierras, y te enseñaban de que en realidad eran poquitos, y en realidad uno después se va preguntando y va conociendo gente como la abuela, como el señor Hugo, y van enseñando realmente lo que pasó, porque hasta el día de hoy en las escuelas se sigue enseñando eso, y la verdad que me da mucha alegría ver guardapolvos hoy acá, porque son pocas las veces que se ven, y si hay que reconocer que hay un avance, pero es mínimo, hay una lucha que hay que seguir, y estoy orgullosa de reconocerme mapuche y de estar rodeada de estos valores, porque antes de que me reconociera yo era una persona, y cuando uno se reconoce mapuche, los valores cambian muchísimo y son mucho mejores, y la verdad que se aprende muchísimo, así que muy agradecida a toda la gente que nos da la oportunidad, a los jóvenes, y bueno, con el compromiso que vamos a seguir en la lucha, y que es difícil, pero hoy cambiar el nombre de Roca es un triunfo, y nos quedan muchísimas cosas más, que voy a estar muy feliz de seguir cambiándolas junto a la abuela y los lamento. Así que bueno, muchas gracias, y hay que seguir inculcándole a los jóvenes, a los hijos, yo pretendo hacerlo con los míos, de que los valores mapuche son mucho mejores que los de los huincas, solamente ven por sus intereses y no por la madre tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!